Arpa Paso Paso invitándolos a que sigamos con esta bonita disciplina y este orden para seguir ejecutando este maravilloso instrumento. Estamos trabajando unos fragmentos que es la introducción básica del golpe de pajarillo en la tonalidad de Si menor. Les recuerdo que en la misma escala encontramos todos los Fa sostenidos, todos los Do y todos los La. Es un trabajo que estamos llevando. Van dos videos donde está la entrada, sigue el enlace de un bordoneo y ahora vamos a hacer el enlace del llamado. Les recuerdo que la diferencia que existe entre el pajarillo y el 6 por derecho es la tonalidad. El 6 por derecho se trabaja en tono mayor y el pajarillo en tono menor. Pero se utiliza la misma figuración, es la misma mecánica que se trabaja en cualquiera de los dos. Quiere decir que todas las figuras que trabaje en el 6 por derecho, las podemos trabajar en el pajarillo igual. No cambia. Les recuerdo el circo armónico, estamos trabajando en Si menor armónico. En la descripción del video, de cada uno de los videos, estoy dejando la escala escrita para que observen las alteraciones que llevan en caso de que tengan alguna duda. Esto es un proceso de calma y de mucha paciencia. Entonces, el circo armónico del pajarillo o del 6 por derecho, también en mayor, son dos compases en su nota dominante. En este caso, en Si menor, la nota dominante viene a ser un Fa sostenido. Y, uno, dos compases. Pasaríamos a la tónica, que sería un Si, un compás. Pasaríamos a la subdominante, que sería un Mi, y un compás. Nos quedaría de esta forma. Uno, dos, uno en tónica, uno en subdominante, dos en dominante, y así sucesivamente. Pasaríamos a la subdominante, dos en dominante, y así sucesivamente. Todo estudio, eso, permanecen ahí. No subo un video para borrarlo al mes o a los dos meses, porque esto lleva trabajo, esto es una disciplina. Entonces, esto es para ustedes con mucho cariño. Entonces, lo que yo más les encargo es paciencia, disciplina, llevar un orden. Y, obviamente, si hay un video de 15, 20 minutos, pues es bastante el material que se sube, ¿sí? Analizando el nivel que cada uno tenga. Entonces, lo va trabajando por partes. Entonces, ¿cómo haríamos el llamado? Vamos a trabar la parte melódica. Vamos a construir una octava sencilla en Mi. Sería anular en Mi y pulgar en Mi. Quiere decir que el llamado se hace a partir de la nota subdominante. Y le vamos a agregar el intervalo de tercera. Quiere decir que quedaría anular en Mi, pulgar en Mi, índice en Do. No vamos a involucrar el dedo medio. Y vamos a hacer esto. Y paso al Re con la misma posición. Los que han estudiado por interno el 6 por derecho, este es el mismo llamado. Entonces, trato es como de que se vayan empapando y pues también les sirve a los que han estado trabajando los golpes por interno. Esta figura es el mismo mecanismo en tono menor. Paso al Re. Ahora, esa misma posición al Fa. Y vuelvo al Mi. Y me devuelvo al Fa. Todo sería de esta forma. Nuevamente. Y la salida. A partir del Mi. Re. Do. Si. Y llegaríamos al La. Es fácil ahí. Entonces, todo sería de esta forma. Salida. ¿Cómo sería con los bajos? Vamos a entrar al tiempo en Fa. Después de que hay al tiempo, no respondería el otro bajo. Y aquí vamos a cortar. Hacer este corte. Lo puede hacer en bajo sencillo. Cuando ya le coja la práctica, lo puede hacer en primera octava. Si, La, Si, Re, Fa, Si. Sería esto. Y acá. Do. Y vamos a subir. Do, Re, Mi. Hasta llegar al Fa. Nuevamente. Y corto en Fa. Nuevamente. Ahora la salida. Lo mismo. Lo mismo. Ahí ya incorporamos. Al llegar. Salida. Fácil, ¿verdad? Entonces, todo nos quedaría de esta forma. Salida. Ahora, perdón. Vamos a hacer la entrada. La entrada está en el primer video. El bordoneo está en el segundo video. Y vamos con el tercero, que sería el llamado. Hasta ahí queda compensado lo que es la base del pajarillo. Después de este llamado, vamos a hacer la base. Serían cuatro acordes. Uno, dos, tres, cuatro. Dos en Si. Uno, dos. Dos en Mi. Uno, dos. Dos y así sucesivamente. Entonces, se puede cortar, como lo dejé en la anterior, y se puede seguir el acompañamiento también. La salida, para hacer acompañamiento. Acorde de Si, acorde de Mi, acorde de Fa, acorde de Si. A cada acorde nos responde un bajo. Lo hago lento. Ahora, vamos a hacer la, los tres videos. Vamos a hacer una comprensión, le llamo yo a esto. Entonces, sería esto. Bordoneo. Salida. Llamado. Salida. Acompañamiento. Acompañamiento. Eso sería, mis amigos. Para que lo estudien con calma. Recuerden que sus comentarios también son muy importantes. Las personas que aún, que frecuentan el canal y aún no se han suscrito, es momento de que lo hagan para que estén pendientes de todas estas notificaciones y este material que se está subiendo constante. Disciplina. Disciplina, mucho ánimo, dudas que se les presente, déjenme sus comentarios y vamos a seguir trabajando este maravilloso instrumento. Hay que ponerle bastante voluntad. Hay que ponerle bastante voluntad. Bendiciones para todos.